Durante el periodo vacacional, la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, realiza más acciones de vigilancia y establecimientos de comida preparada. Las dependencias tienen como objetivo llegar a 164 verificaciones sanitarias de venta de alimentos para que se tenga un buen manejo en ellos durante su preparación y venta, para que no exista fauna nociva en las instalaciones. Durante el recorrido se pide que se tengan buenas prácticas sanitarias en sus áreas, equipo y utensilios, materia prima, entre otros, con el fin de que se tengan instalaciones adecuadas en los lugares que ofrecen alimentos a la venta, donde además se requiere que estén limpios, ya que si están mal cocidos o en malas condiciones, pueden causar grandes daños a la salud de la comunidad. Para Enlace 13, Denise Amaniego.